¡Salti, Salti, Salti! ¡México es campeón de la Corte! La búsqueda del próximo técnico de la Selección Nacional, una de las muchas tareas que tienen en la Federación Mexicana de Fútbol, pero también la conformación del Comité de Selecciones, con cinco asesores, entre ellos, los ex técnicos del tricolor Javier El Vasco Aguirre, Ricardo Lavolpe y Ricardo El Tuca Ferretti. Se podrían sumar el español Carles Puyol y el argentino Jorge Valdano. La idea que tenemos en general es que esta semana daremos el planteamiento que queremos hacer de cómo queremos tomar las decisiones en torno a lo que se viene. La función de estos consejeros no solo sería analizar los perfiles de los prospectos para seleccionador mexicano, sino colaborar con ideas para el proyecto que se pretende para al menos dos ciclos mundialistas. Queremos armar una estructura completa, sólida, un equipo sólido yendo hacia el Mundial en 2026. Los asesores de selecciones sumarán su experiencia para el crecimiento del fútbol mexicano y serán consultados por los federativos. Bueno, veremos si Valdano, Puyol, Aguirre, Lavolpe, El Tuca, de diferentes colores, sabores, lo conocen, no conocen, las entrañas de selección mexicana. Marco, ¿puede funcionar un consejo así? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves bien esta toma de decisiones? Yo estoy muy escéptico con la idea. No, estoy tirando la pregunta, creen o no. Desde el planteamiento te siento muy escéptico, no veo por qué no. O sea, tampoco, y hasta donde entiendo, habrá que escuchar cuáles son los límites y alcances. Porque también entiendo esa parte de que uno piense uno, otro piense otro, ah, no me toman parecer. Si solamente es eso como tal un consejo al que van a consultar, al que le van a pedir una opinión o ciertas opiniones y de pronto a lo mejor los van a juntar o como sea, o no sé si será solamente en la individual y escuchar lo que piensan, pues yo creo que tienen que aportar. Todos estos son personajes de fútbol y hay que escuchar también a la gente de fútbol, no solamente a la gente de pantalón largo que luego dicen que no saben, sí saben de fútbol, pero muchos no saben todo. Acérquense también a la gente que sabe, que lo ha vivido, que ha estado en un vestuario, que ha estado en competencias internacionales importantes y algo aprenderás, ¿no? Yo creo que no está mal. Yo la gran duda que tengo es, y que seguramente lo explicarán cuando se haga oficial este consejo, es hasta dónde se pueden meter, qué van a aportar, qué se pretende con eso, porque conozco a Aguirre, conozco a Altuca, conozco a La Volpe, y son tres tipos que pueden, ¿no? Que pueden chocar en sus filosofías. Que pueden chocar en filosofías, en forma de ser, pero no sé qué tanto voz y voto tengan, o simplemente es para tirar ideas y ya alguien más las tome y las recupere.